Hay muchos países que tienen leyes criminales contra los homosexuales, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Iglesia? ¿Qué debe hacer la Iglesia, puesto que hay obispos que apoyan estas leyes? La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos, creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerza de tendencia. Creo que es injusto acá a la audiencia, yo recibo grupos de personas así, somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distinguemos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida. Donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Y los estados que tienen esas leyes, ¿la iglesia puede contribuir a ayudar a abrogar estas leyes? ¿Debe? ¿Tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. ¿Qué pasa? Que, claro, son culturas. Culturas en un estado. Y los obispos de ese lugar, si bien son buenos obispos, pero forman parte de la cultura, y algunos tienen la mente todavía en esa cultura o no. También el obispo tiene un proceso de conversión. Yo, de los obispos de esos lugares, no tengo malas informaciones de ninguno, ¿no? Están abiertos a ayudar. No solo esto, sino otros problemas, ¿no? Pero, ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros.